Tú y yo me de, tú y yo me de, Cojo le da un me, cojo le da un me. Tú y yo me de, 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 tú Mi corazón se ha perdido Mi mamá, tu eres mi amor Me ha perdido todo mi amor Me ha perdido tu vida Mi amor, tu eres mi amor Me ha perdido tu vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!